Bueno, este es un proyecto que se inicia hace tres años atrás. En realidad es un papá de nuestra comunidad educativa quien se acerca con la propuesta. Y bueno, en principio, con mucho esfuerzo, intentamos reunir los elementos para poder llevar a cabo con todos los obstáculos que eso representa. El año pasado, un grupo de alumnos de quinto año participa en Ingenia, que es un programa de la provincia, que se otorga un determinado dinero. Con ese dinero pudimos comprar una consola. Y bueno, también es real que el hecho de que en este año nuestra escuela cuente con más espacios hizo posible que podamos acondicionar un espacio físico para que funcione la radio. Así que bueno, ustedes lo verán después en las imágenes y en las fotos. Hay un espacio para el operador, otro para el locutor, las entrevistas. La verdad que quedó muy lindo y más allá de lo que representa en nuestro edificio, es lo que nos representa como proyecto. Un proyecto institucional que como todo proyecto tiene sus años de elaboración y que hoy concretamos y que bueno, nos llena de alegría. ¿Este proyecto va a estar llevado adelante por los chicos de quinto del establecimiento educativo? Mira, en realidad como es un proyecto institucional, implica la participación de todos. Los chicos de quinto año de la modalidad informática son los encargados de la parte técnica. Y después, bueno, todos los docentes y alumnos son los que generan el contenido de la radio, la programación. De hecho, que después de las vacaciones, ese contenido y esa programación va a empezar a funcionar con sus días y con sus horarios, como funciona cualquier radio que tiene sus micros. En el caso nuestro, bueno, van a ser obviamente de un matiz educativo, van a tener que ver con la ESI, van a tener que ver con la educación, con el sentido de la educación, con el cuidado del cuerpo, del medio ambiente. O sea, con todas problemáticas actuales y bueno, con obviamente un sentido educativo. Y que también está abierta a toda la comunidad. Hoy, por ejemplo, en la inauguración, invitamos a los chicos del SET, del Centro de Encuentro y Trabajo de San Carlos Centro, que tienen su propio micro para que nos vengan a enseñar, que es esto de la radio. Y bueno, y tenemos otras inquietudes de otros miembros de la comunidad también que quieren participar. Por esto, es un espacio que nosotros obviamente compartimos, abrimos a la comunidad San Carlina, para que, bueno, también podamos entre todos construir una mejor comunicación, una comunicación más plural, más democrática. No porque no exista, sino porque también es importante que surjan desde otros lugares y otros espacios. Nosotros dialogábamos días atrás con los chicos y nos decían que, bueno, que van a tratar de las producciones que van a poner al aire, también van a ser justamente producidas por ellos mismos y de temas que les compete sobre todo a nivel social y que los compromete también en el trabajo social, que, bueno, nombraron algunas de las posibles temáticas que podrían llegar a abordar, pero lo importante de destacar es que van ellos mismos a producir su propio material y que va a estar siendo difundido en la radio que ellos mismos producen. Claro, nosotros creemos que este proyecto institucional persigue infinidad de objetivos pedagógicos, entre ellos la cuestión de aumentar su vocabulario, la fluidez en las maneras de decir las cosas, de problematizar, de desnaturalizar las cuestiones que ocurren en nuestra sociedad y fundamentalmente de comprometerse con ella. Entonces, bueno, uno cuando plantea un proyecto cree que abarca determinados objetivos y creo que nosotros, a medida que vayamos transitando este camino, vamos a ir redescubriendo qué otras cosas se generan a partir de esta radio. ¿Este programa se va a emitir una vez a la semana? En principio, bueno, ustedes saben que estamos próximos al receso invernal, así que hoy es la inauguración, están invitados otros papás de la comunidad educativa que, bueno, que hacen este oficio de locutor, que de hecho aprovechamos para saludar porque ayer fue el día del locutor. Y bueno, ellos nos están ayudando porque hay mucho por aprender. Mañana, lo que hoy, el programa de hoy, mañana se va a repetir porque hoy lo estamos grabando. Después de las vacaciones de julio, nosotros vamos a dar a conocer en las redes sociales cuál va a ser la programación, en qué horarios y qué días van a funcionar cada uno de los micros o propuestas que los docentes y los alumnos quieran trabajar. O sea, las redes van a anticipar, digamos, lo que vamos a ir generando en la radio hasta tanto eso empiece a tener su, a sistematizarse, digamos, a tener su propio recorrido. ¿Cuál es la plataforma para todos aquellos que la quieran escuchar y que quieran sintonizarla a través de la web? Bueno, es una radio online. Ustedes tienen que solamente poner en el buscador Radio 213 Online y bueno, ahí se les va a abrir la plataforma y solamente escuchar, comentar, comentar en esa plataforma o en las redes sociales en las que nosotros estamos, como son Facebook e Instagram. Y bueno, y sumarse porque esto es entre todos, como todas las cosas. La última, ¿este proyecto tiene pensado ser un proyecto de continuidad, de extenderse a lo largo de los años? Seguramente y de eso se trata, de sostenerlo. Por eso, lo que yo decía recién, o sea, esto es una construcción colectiva. Hoy las caras visibles somos nosotros, pero hay toda una institución. Son los 428 alumnos que nosotros tenemos, los docentes que nos acompañan y que se suman a estos proyectos los que van a sostener también la continuidad de este proyecto institucional.